Ya estamos en la sección más gustada y menos soportada. ¿Por qué? Porque hoy más que nunca a veces necesitamos una amiga, nos sentimos solas, nos sentimos devastadas. 913-406-8659. 913-406-8659. Mandas un texto y tú y yo estaremos en contacto. Yo me comunico contigo durante la transmisión de esta hora. Después de esta hora, puedes llenar el teléfono de textos. Yo no te voy a marcar. Yo no me voy a comunicar contigo, mi bella. ¿Por qué? Porque el show ya terminó. Y yo ya me fui a vender champurrado, tamales y tortillas, ¿viste? 913-406-8659. ¿Y por qué pongo esto aquí? Porque yo, como tú, también fui joven. Ajá. Casi 40 años atrás. ¿Por qué lo hago también? Porque hoy, si no es porque Tere me lo recuerda, hoy también cumplo un año. Un año, mi amor, con Radio Esotérica Musical. 69.9. Un día como hoy, nació este proyecto. Y ante, ¿qué te puedo decir, amiga mía? Ante la expectativa de tanta gente, ante la gracia de tanta gente, esperando que esto no fructificara. Aquí estamos hoy. Cuatro o cinco años, porque yo no llevo la cuenta, cariño. Pero sí te digo, hoy es el aniversario. Si Tere no me lo recuerda, yo no me doy cuenta, mi amor. Y es que, sinceramente, uno llega en una edad donde ya las fechas no importan. Ya lo que importa es despertar. Ya lo que importa es estar aquí. Pero hoy, ustedes, conmigo, estamos cumpliendo un año más con esta familia llamada 69.9, Radio Esotérica, la diva de la radio, mi amor. ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué cosas, no! ¿Cómo pasa el tiempo? Y sí, porque ya van a ser cinco años de aquella enorme tragedia también. Déjame también decirte que tampoco fue planeado. Hoy me entregan mi precioso... ¡Ay, cómo amo ese carro por tantas cosas que ha pasado conmigo! Pero hoy, hoy también, hace unos segundos, ¿sí? Algunos segundos. Acabo de ordenar una camioneta nueva porque tienes que estar de acuerdo que con el carro nuevo, o sea, con el nuevo estilo que le di al carro, voy a ser así reconocida. O sea, así. Entonces, cuando quiera andar en los callejones, entre los botes de la basura, zapachurrando, zapachurrando botes, sacando papel. ¡Ay, mira! ¡Ya la vi! Como ahora en la mañana. Ya, también, ya ordené la camioneta y parece cosita de chaldrede. Como yo la quería, ahí está ya. Entonces, todo, mira, el día del amor y la amistad me entregan a mi mejor amigo de desgracia, mi carrito. por día de valentines me regalo una Mercedes porque sí te lo digo antes de que venga el otro pinche chismoso a decirles me estoy comprando una Mercedes. Ajá. Pues me chuda como yo. Y este, y todo es gracias a ustedes, mi corazón. Gracias al trabajo ardo que uno tiene todos los días. También ponte a pensar casi 50 años trabajando todos los días. Entonces, tengo que tener mi guardadito. Entonces, hoy, 14 de febrero, me acabo de regalar una camioneta. ¡Ájala! ¡Y la que soporte! ¿Viste? No es presumir, es compartir logros como comparto contigo desgracias y caídas, mi amor. Pero hoy, terminando este show, me voy con la Tere allá con Celso a recoger mi Jotimóvil. ¡Ájala! El Chotomóvil. ¡Hermana! Ahora, uy, a ver si no me toca una margarita, uno de fiesta y esta, ya sabes. ¡No! Van a ser cuatro años de la radio Terry. ¡Yo, hija de la chinita! ¡Ah, no! ¡Uy, no, mi amor! Que te espere el diablo, yo así soy. ¡I'm sorry, conces! Es que se juegan a las inventadas. Mira, ¿quién me habló? Y no le contesté, ¿a poco? Señoras, ahorita que les marque es para una amiga, no para que nos pongamos a platicar. ¡Ay, qué bueno! ¡No! Quiero que me cuentes qué te pasa. ¡Ay, no, es que nomás quería saludarte! No, cariño, no. Vamos a sacar eso que nos está ahogando. ¿Estás de acuerdo? Por favorcito y por el señor del osito bimbo. ¡Buenos días, Jesús! ¡Hola, bombón! Mi amor, ¿me das un minutito? Por favor. ¡Ay, yo no te doy nada! ¡Ay, no, qué miedo, ven! ¡Yo soy buena para recibir, no para dar! Mi amor, feliz día de la noche. ¡Qué ridazo! ¿Traes audífonos? ¡No me da ridícula! ¡Sí! No, estaba mirando tu programa y dije, ay, a ver si la Jessica algún día me habla. Mira, me hablaste. Fue el mejor regalo de San Valentín. Oye, cuéntame corazón. Espérame, déjale, hago saber a alguien. Espérame. ¡Ajá! Dice, dice esta persona. Una disculpa, en la mañana no fue mi intención. El sticker se me puso ajá, ajá. Sí, no, la bolsa encontró el dedo, el dedo encontró el sticker y el perro. ¡Ay, señora, siéntese! Es en serio. Oye, mi amor, cuéntame, te escucho. He abierto mi corazón para ti. Yo, yo sé que tú dijiste que no quieres una amargada que te arruine la mañana. ¡No, no, no! A mí no me arruina nada. Las arruinadas ya son ustedes. no, hija, mamá, no, tranquila, yo, uh, uh, se necesita más que vinagre para así darme el día. ¡Ay, no! Sí, sí, mi amor, mira, tuve un pequeño problema. Yo tengo una relación de casi seis años al cual a la persona le llegué a querer mucho porque para mí todos los hombres no, no son iguales. la primera persona que estuve en mi vida me hizo miedo al corazón, pero pasó. Llegó esta persona, lo llegué a querer, lo llegué a amar y resulta que así. No eres de Veracruz. ¡Ay, sí, no! ¡Ay, me suena, esto me suena a caso de la vida real! Cualquier parecido con la realidad es, me da coincidencia, hermanas. Y luego... Me falta el aire de la rosa de Guadalupe y ahí te va. No, lo que te falta es que ellos patrocinaban. No, ya, cortenla serias. Y luego... Y luego hace... Mira, yo tengo mi contraseña en el teléfono, la C, la D, él sabe la mía. Nunca teníamos eso de andar, este, revisándonos el teléfono, jamás. Ajá. Pero hace un mes... ¡Hace un mes que no baila el muñeco! El teléfono... Y aquí vas para Cancún. ¡Ay, Jessy! Y luego... No, hermana, nomás te digo, o sea, yo ya sabes, nos burlamos y nos reímos, pero de amiguis, todo serio. Y luego... Yo sé, mi amor, entonces, cuando a él le llamaron, él se puso nervioso y yo dije... Y yo en Chani dije, ¿por qué se ponen nerviosos? No es normal. Y era un compañero de trabajo y él dijo, oh, es un amigo, puso el speaker y todo. Yo dije, está bien, no hay problema. Pero ahí se me encendió eso en mi corazón de que algo me está ocultando. ¿A poco? Y yo dije, pero yo siempre he notado que es que le ando normal. Y dije, no, no creo, no, no creo. Mi amor, que al siguiente día... ¿Qué dices? Tres doritos más tarde me salió papas fritas, el cabrón. Le agarré el teléfono y me fui directo los mensajes y una mujer le mandaba una foto diciendo que él había sido papá. ¡Ay, Jesús! Mira, hasta apreté mi cochibuá. Es en serio. Ay, mana, no sabes cómo se me vino, el mundo se me caído en pedazos... Pero cuánto... Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mi pequeña golosa y traviesa. Si tú misma dices que ya venías de otras caídas, mi pequeña luchadora de la lucha libre, porque ahí es puras caídas, ya deberías de estar un poquito a la defensa cuando ya a uno le han hecho de yogur la vida, mi amor. Sí, cariño. La relación anterior era una relación de una persona abusiva que me mató. ¿Y la anterior de esa? Pero... ¿Y la anterior de esa? No, yo he tenido solo tres hombres en mi vida, mamá. Pues ahí están las tres, ¿de qué estamos hablando, chula? Sí, pero yo nunca había sentido una traición, mi amor. Ah, o sea, ¿tú nomás las habías hecho o qué? Cálmate. ¿Quién las patrocinaba? Ajá. ¿Quién era tu sugar? ¿Es en serio? Ay, cochimadas. No me han, no me han desventilado. No, güey, mira, es que nomás las oigo, pero les conozco el, el miminski. Uy, no, hermana. Dice, nunca me habían traicionado, nomás había sido yo. Es en serio. Ay, cómo me duele. Cómo me duele. A ver, mi pequeño Amber Heard se te cayó al mundo y luego. Pues, pues, eso es lo que voy a hacer, eso duele, y duele mucho. Y yo lo confronté y le dije que qué onda y él me dijo que que prácticamente hace un año él había visto a esta persona y que habían salido unas cuantas veces y pero que él no estaba seguro si esa niña era o no era de él y y pues yo ya no sé, creo que el amor por él se acabó. Siempre fue una excelente persona conmigo, con mis hijos, con mi familia. Entonces, me visité. Eres tú, Carlos. Ay, no, no lo puedo creer. Yo sé, yo sé, mano, regáñame. No, 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 hermana, yo como tu amada y querida Camila Parker, te digo, ay, no. A ver, mi princesa Diana, ay, no es que ustedes se meten en cada pedo, hermana. Sí. A ver, ¿cuánto tenías o tienes de relación con ese trono caído? Seis años. Ay. ¿Y cuánto tiene la criatura? Un mes. No, manita. We are close. We are close, honey. Y hoy, oye, tiene un mes, pero es una relación que él tuvo hace mucho, hace mucho, no hace un mes. ¿Que la otra los guardó en el refrigerador o qué? Ay, no. Supuestamente él dice que, que, hagan la cuenta que fue como, como alguien que conoció y se la llevó y tuvieron todo y desaparecieron. Hace un mes. No, pero o sea, y haciendo cuenta ya sería un año. ¿Viste? Querida. Yo, que no soy a la que cuernearon, luego, luego saqué la cuenta. Sí, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. No, yo la saqué. Digo, ¿cuánto tiene la criatura? Un mes. Pero se conocieron hace casi un año. Está cabrona ya de al menos debería de caminar. Yo sé, Manu, lo sé. No, si es que estamos pendejas, estamos pa'l cocho. Y luego. Entonces, ahí te va la otra cosa. Ay, todavía hay más. De coraje te fuiste con un español. No, 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 si yo tengo un mejor amigo, un íntimo amigo, el cual me he escuchado siempre, 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 pues ya me regañó, me hizo beber las cosas, me dice, abriga bien, me negación, me acabo la ADN, si tú quieres hacer relación, o sea, Barcelona, ya, déjalo que se vaya. Y, y él pues me dijo. ¿Qué te dijo el Aarón? ¿Que qué? Pues me dijo, pues que, que primero, dice, asegúrate, que, que sea ver, y si, y si es de él, bueno, aléjate, y si no es de él, quédate. Y le dije, pues no, no, es tan difícil, ahorita ya se rompió esos, esos lazos que había entre los dos, y no, ya creo que no voy a hacer igual. Ay, hermana, sí, y, y pues, y pues a veces sí quiero dejarlo y, y, y irme por otros caminos y no saber nunca más. Pero el problema era de que él siempre quería un hijo conmigo, siempre, desde hace dos años atrás siempre me decía, quiero hijo, quiero hijo, porque supuestamente no tenía un solo hijo. Verga, pero ¿cómo va a querer hijos con alguien que ya le tapó la cazuela? Yo sé, pero hay otras formas de hacerlo. Ah, yo no sé, manita, yo nomás los hago por el culo. Si tú sabes otro, no, no, hermana, yo natural y parto natural. Ojalá, como que hay otras maneras. Es en serio. lo ibas a hacer con tu mejor amigo o qué? Sí, no. Ay, no. Oye, mi estimada motosierra, entonces, déjame preguntarte algo más. ¿Esto pasó hace cuánto? Hace exactamente tres semanas. Uy, mi hija, a ver, hace tres días, ¿no? Ahí van, van compitiendo, así. A ver, a ver, a ver. Y no sabes cómo he llorado y no sabes cómo he sufrido. te voy a hacer esta pregunta. De homosexual a mujer. Sí. ¿Estás lista, güey? Sí. Porque soy amiga de las de neta. A ver. ¿Qué se siente que te hagan lo que un día tú hiciste, culebrita? Pues ahí entendí que el puta carne existe, mi amor. Gracias. Público Conocedor. No se necesita hurguir tanto en el pasado para darnos cuenta que los errores del pasado van a venir a cobrar en un presente para traernos un futuro. Porque, ¿qué sucede, mi amor? Es tal cual la factura que la vida nos escribe, no se escribe, cariño. Pero, mi amor, déjame te cuento algo. Cuando yo... Mujer, siéntate, siéntate, ya no te excuses. Y sé, ¿te acuerdas que te dije que si íbamos a ser amigas, nos íbamos a hablar al chile? Sí. Entonces, entonces, mamacita de mi vida, acepte sus pinches errores, acepte las consecuencias de las malas decisiones y esta vez, cuando más confiada estabas, cuando más segura te sentías, santa cachucha, no contaban con mi astucia, dijo el karma. Yo sé, después de siete años. ¿Viste, querida? Pero es que eso no perdona ni tarde en llegar, boluda. Yo sé, Jessica, yo sé. ¿Y sabes qué es lo peor? Te agarra en el momento en el que tú te creías más plena y más confiada. Así es. Cuando decías, ¿qué puedo pedir, verga? Ya tengo todo. Y dijo el karma, no, te falta esto, hija. Ay, no. Sí, Jessy, sí, Dios me ha bendecido en muchas, en muchas cosas y pensé que ya nada de eso iba a llegar a mi vida y tocar a mi vida y mira, aquí estoy hecho una mierda. Hello, this is me, I'm here. Así dijo el karma. Ay, no. Acuérdate, no me burlo, pero hay una ley de vida que dice el que riendo la hace, llorando la pasa. Sí, Jessy, tienes toda la razón. Te vuelvo a decir, si como seres humanos, mamacita linda, aprendiéramos a reconocer dónde la estamos cajeteando, cajeteando, no dolería tanto. Y uno diría, ándele por culera, ahora me tocó a mí. ¿Viste? Y en vez de hacerme la mártir, la víctima, agarraría mi supuesto orgullo, mi supuesto ¿cómo le llamas tú? A ver, dignidad. Y me lo pasaba por el culo, porque ¿con qué cara reclamo eso? Me callo, y dejo que las cosas fluyan. Sí, pero yo él no lo hice, hice con otra persona de mi pasado. Cariño, putazo dado, ni Dios lo quita. ¿Cómo ha ido así o es un vergazo? No sé. Ah, bueno. Entonces, como adulta que es, como pachonuda que es, aguanta el pinche caballo y si la tumbó, vuélvase a trepar. ¿Ya qué le queda, hermana? Porque, ¿para qué nos hacemos idiotas? No lo vas a dejar. ¿Por qué? Porque lo tienes hasta el tuétano grabado, cabrona. ¿Para qué te inventas chaquetas de que, ay no, por mi inididad, por mi nombre. Mira, güey, como dijo la Jessica, ya siéntese, señora. Mi amor, pero entiende, hay una niña de por medio. Ese no es tú, pedo, esa es bronca de él y de la mamá de esa criatura. Tú, como Lolita de la Colina, tira, haciendo tistos. Sí, sí. Viste, querida. Digo, ¿para qué tomar por culo lo que pasa? ¿Está bueno? No me chingates, no hay pedo. Aguanto la varilla. Porque bien dicen, Dios aprieta, pero no ahorca ni asfixia. Estoy asfixiada, Jessica, estoy muy asfixiada. Te digo que conmigo no te va a funcionar tu historia de la Ambergerra, así lastimada, engañada, comí mierda. ay, siéntate a ver. Entonces, seamos realistas y como buena mujer, como buena nochuda, reconozca que la cagó, comadre, y esta es parte de la cagada aquí, se está bueno. Hola, me toca a mí jugar a la... No te oigo, soy de palo, tengo orejas, de pescado, no te oigo. Así como las niñas cuando jugaban, a palabras necias, oídos sordos. La bronca de la criatura la tienen él y la mamá. Sí, pero yo no quiero que esa niña crezca sin un padre. Ese no es tu pinche papel ni tu pedo. Tú no te cogiste a la mujer y tú no lo llevaste él con ella. Yo sí, Entonces, usted haga su papel de pareja de él, cállese el pinche hocico y soporte. No voy a poder. Entonces, váyase mucho a la ñonga, deje de hacerse la puta víctima, deja de estarme mortificando y ve y come culo hermana y este cuento como con colorín colorado a la verga te han mandado. Oh sí, mi amor, ¿para qué pides consejos? Pues, ojalá. Órale, ¿pa' qué pierdo mi tiempo, mis entrañas, mis tripas? Una cosa si te digo, querida, soy de las pocas amigas que hacen tontas tantito polvo de hadas para las arrugas. Hermanas, también tengo que confesar que fui engañada por los filtros. Fui engañada por los programas de edición cuando me di cuenta cuando me di cuenta. Ay, qué horror. Ay, no, ya de aquí en adelante voy a traer un antifilter que el Nain no tiene pecas. Las tendrán en el culo, pero en la cara no las tiene, manita. a ver, mi amor, salí, a esta puerta no hay nada, en la otra puerta no hay nada, diles que mentira, que no, aquí no han entregado nada. Doña María Aquino, la que se debe de parar es usted de estar escribiendo estupereces. ¿Para qué quiere que me pare atrás de la silla? ¿Qué me quiere ver, señora? Ay, por el amor de Dios, puras tonterías. ¿Es en serio? ¿Qué me quiere ver una mujer atrás de la silla? Ay, mami, marca y diles que aquí no han dejado nada y para pruebas, pues mira, está el video, no hay nada en la puerta. Ok, Elizabeth, gracias. Ok, ¿en qué estábamos? Ah, sí, Rosalinda, yo sí tengo pecas, pues está bueno, hermana, no nomás tú un montón, pero tú no me interesas, el que me interesaba era él, se me hacían muy sexy las pequitas, pero ya vi que que fui engañada con el mil persas. Ay, Dios, le iba a marcar a esta, pero ya vi lo que mandó y no, ay, no, esta trae dudas. hola, se te hace la cola, la cola, no, 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 cuando caminas, tú y yo hasta aplaudimos, hermana, y otra, la coborra, no, son las tapalcuanas que están aplaudiendo, ¿cómo estás, mi cochimua? Bien, Jessy, bien, feliz día, de la vista. Definamos, Iramana, fíjate que uno está bien pendeja como mujeres, sí, lo sé. No, te explico, te digo, porque yo también, yo también tengo mis jotoaventuras, no nomás ustedes. Pues, que me dice el timbre de la casa, alguien está en tu puerta, y yo así, es en serio, y que veo que es un chacal, porque era un chacal, y vi que se agachó y dejó algo, Iramana, así se me hizo el cuchinati, ese es el símbolo de nosotras, el panochinati, o como se le dice a eso, uy, hasta gomé, dije, ay, un hombre fue a dejarme una rosa, me dejó a poner, algo me fueron a poner ahí, no creo que sea, no, amada, ya al menos una nota de evacuación, algo, viste, querida, pues resulta, resalta, que Gigi, me dice, voy a limpiar tu casa, que no sé qué, ya ves que, el fin de semana, estuve con una gripa terrible, y Gigi tiene esa idea, de que cuando estás enfermo, pues como que la enfermedad, se queda en las cobijas, y en las sábanas, yo no sé, yo a mi amiga, lo que ella diga y quiera, entonces, dijo, voy para tu casa, le dije, ¿sabes qué? parece que dejaron algo ahí, le digo, tómale una foto, si creen que lo que estoy diciendo, estoy de inventada, nomás para que vean, yo no me invento cuñetas, aquí está, la foto que me mandó mi amiguis, güey, en serio, sí, o sea, de primero pudiera decir, es en serio, esto es lo que fueron a dejar a mi casa, dije, ¿alguien quiere que me vaya a patinar mi madre, o qué pedo? ahí está, era, un patín, dije, ¿y eso? pues para que vayas a recoger el, el, el carro, la troca, no, maniguis, después me cayó el 20, de que la hermana del chacal, el nieto, está en la escuela, cruzando la calle, entonces, fue y puso la patineta ahí, para cuando la hermana salga, se trepe el patín, y se vaya, para su casa, ay, pero yo así era, de cochimua, hasta gomier, hermana, dije, oh, alguien me dejó, pero más que es un chacal, las señoras, pues son amorosas, ya tú sabes, pero un hombre, dije, bájala, dije, lo bueno que lo tengo en video, para que no digan que lo inventé, valió verija, hermana, yo así era, ¿qué? ¿qué dijiste? ya me llegó, las 24 rosas, y la hermana, con una, no hay pedo, de las de a dólares, de la gasolinera, chingó a su madre, ah, porque hasta le dije a la Tere, por eso se ríe la tarúpida, le dije, ay, le digo, no sé a ti, pero a mí ya me fueron a poner algo a la puerta, ajale, ay, y la hermana, me dio hasta comezón, se me aburreotó el piojero, oye, ¿y tú qué me cuentas, cochimuá? Pues mira, y eso, duré, 23 años, casada, acompáñenme, a otra historia, veracruz, y en esos 23 años, siempre hubo chismes, hacia mi persona, de la familia de él, cosa que eran chismes, nomás el 80% era cierto, el otro 20 eran calumnias, ajá, no, ajá, la verdad, todo era puro chisme, puro chisme, y haz de cuenta, que pues yo soy de las personas, que no se deja, y pues yo siempre andaba ahí, defendiéndome y todo, entonces, como yo tenía mis documentos, él me dijo que me viniera para acá, que porque yo iba a matar a su mamá, dio un coraje, y que no, yo me vine, entonces, nos venimos para acá, estando acá de todos modos, pues ellos se siguen metiendo, pero, pues es a distancia, o sea, pues ni pedo, da, ajá, ahí no hay daño, así como cuando estás conviviendo con la familia, ajá, entonces, la mamá de él, fallece en el 2015, él se va, al cepelio, y yo le dije que yo lo acompañaba, me dijo, no, tú te quedas aquí con los chavos, claro, pues a ti ni le quería la familia, ¿a qué ibas? A reírte, de que la vieja ya estaba ahí tendida, asegurarte que la enterrara, para que no se saliera, o a qué ibas, no, pues porque era la esposa, pues yo dije, acompañarlo, ¿no? O a morir, te culera, te moriste, maldita, ja, 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 me dijo que no, y se va, él solo, y pues yo me quedo aquí con mis tres hijos, entonces, él, él en ese tiempo que está allá, creo que dura como una semana o dos, y es de cuenta que en ese trance, pues yo le hablo por teléfono, le digo, hey, ¿cómo estás? Que lo siento mucho, y que, y él bien cortante conmigo. Ya lo ibas a sentir, estabas pero a gusto, cabrona. No, espérate, entonces, pues él tiene indiferente y bien cortante conmigo, pues yo me quedo, pues que qué onda, mi hermana la mayor estaba en Guadalajara, y le dije, falleció mi suegra, mi hermana fue allá, y le dio el pésame a él, y pues no, o sea, mi hermana se regresa a Guadalajara, entonces se cuenta, que ya cuando regresa a él, eso fue en julio, quince del dos mil quince. ¡No, madre, cómo estaba el clima, llovía, o estaba soñado, la hija de su pinche culo, ¡ajala! Entonces, en enero del dos mil dieciséis, a mediados del mes de enero, yo tenía una amiga de secundaria que me decía, que ese cabrón andaba con una vieja allá, y yo le decía, a mí no me andas dando chismes, a mí dame pruebas, mándame fotos, pues a chingar ya hay celulares, ¿no? Total que la amiga esa, me manda la chingada foto, de este güey, con otra vieja, en el dos mil dieciséis, y esa vieja, estuvo en el velorio. ¡Ay, cómo me duele! ¡Cómo me duele! ¿Es en serio? Por Dios, sí, la señora, y el papá, los hermanos de él, toda la familia de él, apoyándolo, con su amorío, con la mujer esta, a distancia, porque pues obvio, él estaba acá, ella estaba allá, y este pendejo, le mandaba dinero, pero yo como buena esposa, también estaba jajando, chingándome a la madre, para que la otra también recibiera. Para ayudar a la economía, de los tres, ¡ajá! ¿Cómo ves? No, yo, entonces, sin lentes, pero si quieres, me los pongo, entonces cuando yo recibo la foto, anda, pues era un domingo, que se la hago de pedo al güey, porque estaba en la casa, habíamos acabado de desayunar, y le dije yo, hasta le puse así en el teléfono, como zoom, ¿verdad? Le amplié la foto, y le dije, ¿qué explicación me daba de esa foto? Y no mandé físicamente. Dijo el patito de molcajete, es un fotomontaje, ajá, por las perlas invisibles del NAM, es en serio. Dice el güey, es una amiga, y yo le dije, ay, por favor, ve, le dije yo, ve que cómo están en la foto, si se la enseñó a cualquier persona desconocida, y le digo que qué, si qué les parece esa foto, me van a decir, ay, qué bonita pareja, le dije, si no soy pendeja, total que lo negó, aquí estuvimos discutiendo. Sigan a mi amigo el Mani G, ahí en Facebook, Mani Wizz, oye, y luego ridícula, ay, no. Pues, ahí seguimos discutiendo, entonces de cuenta que yo después de, de no enterarme, las cosas, pues obvio, cambia, es diferente, ya no tiene la misma confianza, él se va de la casa, y luego regresa, pero en ese trance que él regresa, obvio, yo lo perdoné, porque yo lo amaba un chingo, pero en ese trance que él regresa, ya hubo golpes, él una vez me pateó, arriba de mi parte íntima, y de eso se dieron cuenta mis tres, mis dos hijos, los más grandes. Hasta de hecho, yo me tomé la foto, nunca le hablé a la policía, nunca, porque yo no quería. Te tomaste la foto en el sapo, hermana. Ay. Arriba, no, me la tomó mi hija, y le dije a mi hija que me adelantara. Que te tomara la foto del toto. Sí. Tenía ahí el almuerzo, un sote arriba, y decía, bueno, yo no hice nada, me hablé a la policía. En el 2010, no, en el 2010, Jessy. Oye, mala, falta mucho para que lleguemos al 23. Ay, no. No, Jessy, ya se va a acabar, fíjate, en el 2018, discutimos él y yo, porque él se había ido otra vez hacia México, y regresó, se había llevado mi hijo al más menor, de vacaciones, regresa con su hermano y él, y mi niño, llegan aquí, y él llega así bien al tenero, bien, él cuando estaba con su familia, como que se creía mucho, no sé, y luego, yo estaba en la sala y fue, y me dijo, yo ya me voy a ir a Texas, y lo le, volteé y lo vi, y le dije, no, pues está bien, que te vayas, le dije, pero tú vas a seguir cumpliendo aquí, con los gastos y todo, y luego. Oye, güey, puedes moverle más a las hojas de las agendas, para llegar ya más cerquitas. Mana, ya tengo 45 minutos de show, me la hace de pedo el Zuckerberg. Bueno, pues total que discutimos ya, sí, y. Le valió verga, siguió con su historia, en el vectio diecinueve, ok, a ver, a ver, tú, mi segunda parte del Amber Heard de Veracruz, te pregunto, te pateó, estuvo con otra, lo perdonaste, y ahorita. Eh, bueno, esa discusión. ¿Dónde estás ahorita? Estoy sola, no, ya no estoy con él. ¿Hace cuánto? Ya voy a cumplir cuatro años. Güey. Pero fui a la cárcel, fui a la cárcel por culpa de él, estuve presa. ¿Por culpa de él? Porque la última discusión. ¿Por culpa de él? No, nos alteramos, yo me defendí, porque él me aventó un vaso de vidrio. ¿Por culpa de él? Porque él fue y me provocó, sí, así fue, yo no me dejé. ¿Y no te creyeron la defensa propia? No, porque el policía vio que él tenía rasguños, y la cachetada que yo le había metido, y eso que él era más alto que yo, porque yo soy chaparra, y me llevaron para esa boca. Pero amor, a ver, ¿quién dice que una pinche nana no es un mono diabólico? ¿A poco el mono del chucky me día dos metros, culera? ¿Dónde crees que la policía va a pensar eso? Ahora, ok, ¿te metieron a la cárcel por cuánto tiempo? Estuve viernes, sábado, y salí el domingo. ¡Ay, no seas mamona! ¡Te detuvieron! Estuve en la cárcel presa por ti, es en serio. Oye, ¿cómo te llamas? ¿Camila? O Alexa. ¡Ay, no, qué inventada! Me llevaron a la cárcel. Es en serio, güey. Te llevaron detenida. ¡Ay, no! ¡Ay, señoras! ¿Te acuerdas que te dije que había muchas cosas que no? ¡Ay, ¡ay, no! Por un pinche fin de semana. ¡Ay, hermana! Fíjate, yo que lavé dinero, pero no estuve más que seis horas. ¡Ay, Dios! Mejor lo hubiera mandado a la lavandería, querida. ¡Ay, Dios! ¿Es en serio? ¡Ay, no! Se la voy a mandar a la Yeri, esa. A ver, señoras, a ver, muchachas, un 14 de febrero más, donde les van a cantar esta canción, donde cada año les va a recordar el engaño, la mentira, la traición, y como buenas amigas estaremos diciendo, es que lo amo y lo tengo que perdonar, porque quien de veras ama, perdona. Quien de veras ama, lucha por lo que quiere. Tienes razón, cariño, pero también quien ama, no engaña, no lastima, y no hiere. Quien te ama, te suma, no te resta. Quien te ama, te presenta, no te esconde. Si tú como yo quieres seguir siendo la bolsita de coca de tu vato, ese es pedo tuyo. Si quieres ser la bolsita del perico, es tu rollo, es tu decisión, es tu opción. Pero ante las amigas, no te hagas la digna querida, no te hagas la mártir y la sufrida, que más de tú y yo, sabemos muchas que nos encanta comer mierda y hasta pedimos para llevar. En esta puta vida, mi corazón, somos cómodas, y la comodidad, ayuda a limpiar, engaños, traiciones, mentiras, burlas, y que te digo, hasta golpes. Pero, este día, le quedan, ¿qué? 13 horas, para que todo se borre, con un puto peluche, con unos chocolates miados, con unas rosas, que te recuerdo, ¡se te van a secar, culera! Pero las lágrimas, que por esos ojos rodaron, la burla, que tu cara sintió, y la vergüenza, que tu persona pasó, esa no se seca, ni acostándote, todo el día, en el puto sol. Jamás, un hombre, conseguirá, con unas rosas, con unos chocolates, y con un peluche, secar las lágrimas, que ha hecho pasar, y sentir, a quien un día, dijo que amaba, y quería. ¿Viste, querida? Así que señores, de mi parte homosexual, agarren sus chocolates, sus flores, y sobre todo, su osito de peluche, y vayan, si métanselo, por el pinche culo, y el orto, a ver si así, sienten tantito dolor, de lo que el alma, de aquella sintió, al escuchar, estas pendejadas, de disculpa. Ahora te digo, mejor, mira, solita, cariño, como yo, cómprate una pinche camioneta, arregla la casa vieja, si quieres, cámbiale de llantas, a tu bicicleta, pero tú, no con la necesidad, de pasar, por abusos, maltratos, insultos, no, cariño, quien te haya dicho, que eso es amor, tiene la peor definición, de lo que es, amarnos, para siempre, viste, querida, ya llegó mi amante, por mí. Ah, sin saber.